Ilusión del alma El amor es un sueño que cobra vida cuando nos encontramos El verdadero amor es eterno, infinito El amor sin pasión es triste La pasión sin amor es terrible ¿Para qué perder más tiempo separados Cuando juntos podemos hacer lo que tanto soñamos? Tu amor me inspira Tu ternura me conmueve Y tus besos me enloquecen Podré no verte Podré no hablarte Pero lo que nunca podré Es dejar de amarte Nunca dejarás de ser una Ilusión del alma Ilusión del alma Yo, que a veces miento Te juro, dulce amor mío Sentir por ti el fuego ardiente del amor eterno Soy Soy Uno entre miles Que Siempre te jura Mas creer, cariño mío Que nunca, nunca había sentido lo que siento Por ti Haces tú Haces tú Renacer La ternura que hay en mí Todo el dulce sabor Que tus besos Me brindan compasión Soy Soy Uno de tantos Soy Uno entre miles Que nunca Había encontrado El gran motivo El gran motivo De vivir Enamorado Por ti Por ti Por ti Que nunca Había encontrado El gran motivo El gran motivo De vivir Enamorado De ti De ti De ti De ti Esperaré 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 Por ti Aguantaré Las ansias De ti Pensaré Que un día Serás mía Soñaré Con que un día Cogeremos La vida Con una caricia De felicidad Me dijo Ya me voy Y yo no respondí Y yo no respondí Tan solo sonreí Sin hablar Mientras mi corazón Casi gritaba No me dejes No No me dejes No No me dejes Trate de simular Un gesto de frialdad Ante su decisión de partir Fingía darme igual pero callaba No me dejes, no No me dejes, no La vi dejar atrás, mi orgullo y mi desdén Se fue sin escuchar mi adiós Y entre mi soledad dije llorando Ay, no me dejes, no No me dejes, no No me dejes, no No olvides mi derecho a ser feliz No puedes destruir la obra de este amor Que dejas y yo muero tras de ti No me dejes, no No olvides mi derecho a ser feliz No puedes destruir la obra de este amor Que dejas y yo muero tras de ti No puedes destruir la obra de este amor Te alejas y yo muero tras de ti No me dejes No No me dejes No No me dejes No 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 Ilusión del alma Hasta nuestro próximo encuentro